Música 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 Hola, soy de China, hoy estamos en mi correctora donde me informaron ya las fechas de salida de todos los juegos del directo. O sea que también pudimos salir en una lista rápida en internet, pero ni modo, ni modo. Música Pinche Javi. ¿Por qué no nos llamaste en el parque, en el metro, en tu Airbnb? En el restaurante. En el restaurante donde... Me acaba de activar el hambre de nuevo. Donde estaba comiendo. Sí, gracias. Música 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 Sí, yo sí me levanté a las siete y media ese día. Música 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 No se acostumbren, Javi va a estar un rato Porque nada más vino a flexear Básicamente Javi, antes Antes de que te vayas Repentinamente, podrías contarnos Tus opiniones sobre el Nintendo Direct En un resumen rápido Porque si no ya no vamos a saber nada sobre eso De ti De ti, para ti Ok, rapidísimo Primero, sorprendido, yo creo que Nintendo Solo tiene un juego, dos juegos más Ahí debajo de la manga Metroid Prime Ya de perdida Lo que si necesitábamos Era que nos Que nos enviaran Justamente nos dieran esa promesa Promesa de año 2 De Switch Somos 5 años, pero ya tenemos Metroid Prime 4 Que otra cosa Creo que de las cosas que han pasado Un poquito más desapercibidas, pero que yo aprecio mucho Es que va a llegar otra vez Dragon Quest Las reediciones Pero estas reediciones vienen con En el estilo de Octopath Traveler Y eso para mi se ve increíble Estoy muy emocionado Y bueno, no hay más que hablar que Zelda Y me gusta porque Paletum y yo tenemos muchas Dirías similares sobre la existencia de un Nintendo Switch Lite Está pleno año de salida ¿Qué es esa mamada? ¿Por qué no te compras otro? Hijos de su madre Sí Hoy sí vengo bien brandiado Sí, hoy venimos bien brandiados Pero bueno chicos Igual pronto habrá contenido sobre No solo El lejano oriente Pero los dejo aquí Porque mi relevo llegó Gracias por todo Javi Te esperamos acá En Somenomenoide México Los quiero mucho Se acaba la mejor parte del show Ahí nos vemos Ya puedes cerrar el video Ya se fue Finalmente se fue Creo que por Te quiero mucho Javi Creo que por primera vez Bienvenidos a otro Al Ceno Show parte 2 Con Dr. Batch En esto que es un ¿Qué estás haciendo? ¿Qué está pasando? ¿Qué valores es? Está dando las cortinillas No, no, sí Pero ¿Le voy a poner dos veces? ¿O qué? No, no, no Este 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 Por primera vez En el Ceno Show En el Ceno Show No estoy al lado de David Estoy abajo de David Y eso es un poco extraño Para mí Pero bueno Siempre hay una primera vez Para todo Sí, sí Además tú déjate querer Y ahorita que estás abajo de mí Aprovecha Ahí te va Digo no No te gusta Ahí te va ¡Wow! Me va a echar un Me va a echar un ¡Wow! Dame un huevito 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 Para arriba Mario Y coordina a David Para reaccionar ¿A qué te pego? Sí, sí, sí No está No, ya Bueno Entonces Nintendo Direct Ya nos dio un resumen Javi de lo que pensó Sí Hablemos del tema ¿No? Ok Creo que hay un tiempo Este Xenoshow Va a estar dedicado Completamente Si no es que hay una noticia Que yo esté ignorando Completamente Ajena a Nintendo Pero este Xenoshow Va a ser de Nintendo Direct ¿The Boys se estrenó? Sí ¿Qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De una serie? ¿De dos pibes? Intensamente En películas Intensamente dos Te hace llorar Este Sí, sí, sí Ya la fui a ver también Puedo dar mi opinión Al rato de ello Perfecto Yo no la he visto Sí Como todos Ahí está por lo pronto Como siempre Ah, bueno, sí ¿Qué harán una? Sí Sí, por Una opinión Sin spoiler Por la pala Adelante No, no El verga, güey Yo ya Con películas Ya estoy Este Resignado A no ver Me encanta que No No pudiste aguantar La corra Está sudando Está sudando Güey, qué pedo Otro día estuvo nublado Pero no hay viento Gélido ¿Qué pedo? ¿Qué es esta madre? Rápido ¡Viento gélido! Pero sigo estando caliente Perdóname Tocó el puro nubarrón Aquí nubarrón Lluvia Vientos Desgastos Vialidades Junto al río Santa Catarina Hay de todo Aquí Yeah Ay, güey No, que todavía no se acabe el mundo Todavía Nada Tenemos razones No, no, todavía 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 no voy a decir qué Pero sí Todavía no El Nintendo Darius me dieron ganas De vivir Otros meses más Si tiene que haber un nuevo Smash mínimo No se puede acabar el mundo ¿Crees? Yo creo que ya Debió acabar Espérate, güey Smash ya Si hay otro Falta mucho rato Eso sí Pues sí Porque primero tendrían que anunciar el poderosísimo Switch 2 Sí Eh, pues bueno, voy a hacer la introducción, amigos Martes 18 de junio 8 a.m. ¿Qué? Ahora México Ahora Centro de México Nintendo Direct Ay, güey Eh, un joven, yo Se levantó Siete y media Se puso sus tarifitas de Mickey equivalentes Su gorrita de Mario Sí Se prendió la compu del trabajo Descaradamente ¿De qué? Eso es la actitud, compadre Eso es la actitud Y llegó temprano Se conectó temprano No para ver pendientes No para revisar correo Fue para ver Urgente No para poder ser la camiseta Quítate, quítate El Nintendo Direct De Este Pues parece ser que el único que va a ver este año Dicen los rumores Yo creo que lo único que vamos a tener este año Puede que sea un indie Y uno de Pokémon Pero de Nintendo Nintendo Este fue Y a la madre Hasta ahora A la madre O sea, yo también como dicen todos No sé, ya lo dijimos Al aire Pero Mi expectativa baja Yo siempre voy Emocionado O sea, voy con Es que en realidad Nunca he salido nefasteado De un Nintendo Direct Siempre fue De Por más que esté lleno De simuladores de granja Sí Yo iba con la esperanza Más grande De que pues aventaran Un chingo de ports O sea, hoy Ese día Les iba a perdonar Todos los ports Todos los HD Los Remastered Sí, claro Y no Empieza el Direct Voy a empezar yo Me voy a dar esa licencia Me lo merezco Mario Y Mario Mario Y yo dije No, pues voy a hacer una colección De las que ya De Mario Y no, amigos Uno nuevo Cooperativo Y nuevo Y bonito Y nuevecito De paquete Le hace falta Solo el sello Sí Exactamente Una gran sorpresa Sí 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 Se me permite Opinar Digo Yo que he jugado Salud Por eso Yo jugué nada más El Superstar Saga Pero debo admitir Que eso tenía Unas mecánicas muy Divertidas Muy interesantes Personajes Imaginativos Y demás Y hasta donde El estudio Que hizo esa saga De juegos Había quebrado Si me estoy equivocando Siéntas, libres De corregirme Pero no había habido Es este Rims Algo nuevo, pensaban que solo abrió un remaster y no, nos dieron una nueva entrega, nos van a dar una nueva entrega, se ve interesante el estilo de animación, me pareció agradable, me pareció bonito, luego notaba la diferencia de los juegos principales, de cómo se veía, de que si la línea es el estilo más estilizado, digamos la redundancia casi, pero sí, se ve imaginativo y se ve igual de dinámico que esos juegos de la saga de Luis, ¿verdad? La neta, lo digo aquí, eso sí me la da, a lo mejor lo traigo al caño, sí me gustaría jugar. El doctor obviamente va a ser Luigi, me mato si no, pero también una grata sorpresa, porque venimos del hecho de que el estudio que desarrollaba los juegos de Mario & Luigi desapareció. Sí, Alpha Dream murió, pues lo último que hizo Alpha Dream fue Paper Jam Bros para 3DS. Y después fue Mario de papel con Mario y Luigi, ¿no? Ajá, está bueno el juego, está chingón. Sí, no lo jugué, pero... Ya después hubo remasters de All-Star Saga y de Bowser Insights History, creo. Pero fueron para 3DS, pero ya no fueron hechos por Alpha Dream, ya fueron más remasters. Y ahorita, güey, qué pinche emoción, güey, qué bonito. Estaría bonito que gente de Alpha Dream estuviera participando en este juego, que tiene un subnombre bien raro. ¡Brothership! Con el subpraternal, güey. Carnalidad, güey. Los carnales. ¿Estoy seguro? ¿Baro? ¿Estoy seguro? Sí, 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 sí. Para que no entraran en conflicto con Full Metal Alchemy. Ah, güey. O Asasinskri. Ah, güey. Hubieran estado bien buenos los fanarts, güey. Hay uno, sí, yo me llevo uno de este Luigi disfrazado de Alfonso el Rico. Muy bonito, muy bonito. Es que también me sorprenden todos los ilustradores de que a los minutos, o sea, yo fallé a la fecha de este show. Yo no he hecho un fanart de ningún anuncio del Nintendo Direct, pero estoy mami, mami, con que estoy emocionado, ¿verdad? Tan emocionado que el talento no ha salido. Y eres muy adulto y ya tienes otras cosas que hacer. ¿Cómo le hacen para ser tan... O sea, aún los que se dedican así, ¿cómo le hacen para hacerlo tan rápido? El poder del amor. A veces cuando tienes práctica, todo sale rápido. Lo más cabrón de ese anuncio es que vino con fecha de lanzamiento también. Noviembre 7, 2024. Y es que todo es para ya. Ahora en noviembre. Un día antes de que haya Paul McCartney en Monterrey. Casi todo, pero todavía no hablaremos de eso. Híjole, Paul McCartney en Monterrey y en todos lados. El que está pasando en otros temas, el cartel del Corner Capitán. No es cierto, no es cierto. Eso todavía. Ya sé. Es que estoy emocionado, estoy emocionado. Podría ver al resto de los Beatles, aunque ya pude ver el Ringo, falta poco. Continuamos. Sí, eso sí. Pues sí, amigos. ¿Qué más pensaron Mario? Tú. Se ve rara. Y carnalidad. Creo que yo no que he jugado con Mario y Luigi. Los RPG de Mario, pues es que nunca los he jugado, ni siquiera los Play for Mario los he jugado. De hecho, el primero que quiero probar es el de Thousand Year, que es el remaster. El más nuevo. El más nuevo. Ajá, sí, no es de Gamecube, pero ya lo había visto. Y ahorita, pues, la verdad sí se mantuvo, se ve muy bonito el Mario y Luigi. Creo que le podría dar una oportunidad, depende de cuánto saque de calificación. Está en mi lista, está en mi lista de los 10 juegos de Nintendo Switch que quiero. Ese es un... Yo te lo voy a traer. Mínimo es un 8 seguro, ¿eh? Mínimo es un 8. Aquí Xenomenoide lo dijo. Allí él le va a poner un 8 seguro, tiene mucha agua. Va a estar bueno. Nos enseñaron gameplay, no anunciaron ese juego con pinches cinematics. Ay, sí. Pues anunciaron nada más el logo. Guau, 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 guau. Las pedradas al rato. Disfrutarán. Ah, qué bonito, güey. Sí, está, se ve bonito. Disfrutaremos la aventura de Mario y Luigi, la esperan. Qué bonito que Mario y Luigi hayan regresado. Sí, después de que cortaron en el 2015. Está bonito que hayan regresado. Después de eso anunciaron en ese video. Collection. Ese es uno de los vergas, ¿no? World Championship, ¿no? Sí lo quiero tener, pero no lo quiero jugar. World Championship. Este juego que ya les habíamos platicado antes, que había salido para NES, que era una compilación de minijuegos que hacías rápido y que lo habían usado para una competencia realmente. Y les daban un premio. Pues ya salió. Bueno, ya va a salir. ¿Quién lo quiere? ¿Quién lo quiere? ¿Quién lo quiere? No, sí, no, güey. La neta, no. Yo creo que no. La edición física está bonita. ¿Ve? Les reitero. Son de las cosas que estaría bonito tener. ¿Creían? Pero la neta, no, no quiero jugar. ¿Creían? Ahorita justamente estoy jugando Zelda 2 Adventure of Link. ¿Ya es el 2? Ya. ¿Y no lo odias? Yo lo odio un poquito. No mames. Es que sí, te hace enojar. Digo, lo bueno es que lo estamos jugando en la era de la trampa. Y aquí tenés el steak, ajá. Sí. Y guías. Y guías en línea. Sí, así yo también lo puse. Y que la verdad es que para esos juegos yo no veo mal usar guía porque, merga, no te dice nada el juego. No, güey. No dice nada. Era de estar picándole en todo el mapa hasta que pasara algo y decirle a toda la colonia. Amigos, encontré el pueblo secreto. Si hablas en la tercera casa con la tercera vieja, te da un acceso mágico a la puerta misteriosa que te lleva al segundo castillo para poder salvar a tus nalgas de mi pita. Maldita sea, ¿por qué no sabías información? De la leyenda of Zelda y la odisea del Save the State. La odisea de Zelda, sí, la verdad. Exacto, exacto. Todavía no lo acabo, pero ya estoy en el último dungeon. Ya no falta nada. Pero justamente pensé, no quiero volver a vivir una situación así ahora en un juego de la actual generación. Toqué, ya. Bueno. Esperemos. Pero ya viene, ya estaremos haciendo un unboxing, ojalá que consigamos esa madre física y se las traeremos al canal. ¿Qué? Yo creo que muchos speedrunes lo agradecerán. Ok. ¿Saben qué? Me llamó, lo único que me llamó la atención es que te ponen el reign, tiene como un rating, un rating, una lista, pero en esa lista están tus amigos que también tienen el juego, entonces, no sé, como que eso sí me llamó la atención. Híjole, no, es que, sí, exacto. Qué ganas de estarse midiendo el pispiote. Está chido, pero luego ya las mundiales tienden a ser bien tramposas, ¿no? Que de pronto ves, dice, cero cero punto cero uno punto cero cero, y yo, ay, ¿qué? ¿Qué? No mames, me toca a paz, tu hijo de la verga. Las pruebas pongan es en tres, en glitches comprobados, que te va a brincarte todo el es. Ajá. Como que. El glitch primero esta semana para que estés en el Liverpool, ¿no? Podría ser. Seguro va a pasar, eventualmente va a pasar. Pues que bueno, alguien se alegró mucho. Para que lo puedan. Ya, pues ya ese juego también sale en uno o dos meses, APROC. Sale el 18 de julio del 2024. ¿Ustedes creían que la edición especial no iba a llegar a Norteamérica? ¿Y qué creen? Que Nintendo les cayó la boca a todos y dijo, sí, va a estar. ¿Va a llegar? Sí, no. Con un cartucho dorado. ¿No va a llegar? Que no sirve. ¿Para qué lo anunciaron en el Nintendo Direct gringo si no va a llegar? ¿Cómo se llama? Nintendo Championship. World Championship. Ness Edition. Collection, Collectors, Deluxe Set. Es que ese nombre, Championship Ness Edition, a ver. Desaparece edición de Street Fighter. O sea, me hizo, Pati, con el detalle que nos esperan. El primer lanzamiento con los campeones de... Con los campeones reales. Justamente en esos años, en los años ochentas que salió este juego, la edición más especial es La Dorada, que vemos ahí. Y esa cuesta muchísimo dinero. O sea, que si tú, que tal vez no sabes nada de videojuegos y tienes esa edición, quieres pagar la colegiatura de tus hijos, véndela. Hace 90, por mil pesos. Puedes donarla. Sonarla. Hace 90, por cero pesos. Bueno, al parecer, está en Amazon, pero hay que estarlo cazando, amigos. Ah, ok. ¿Sabes cómo se conseguía ese cartucho dorado originalmente? ¿Cómo? ¿Cómo empezaste? Ese era una forma de conseguirlo, era en la revista Nintendo Power. Hicieron un sorteo y hicieron como 26, 27 copias del cartucho dorado. Porque la única otra forma de tener un Nintendo World Championships original era haber ido al torneo porque te regalaban. Ah. Pero ese era el gris. Ese era el gris. Y tentativamente creo que tengo entendido que el gris normal, pero sacado del... La competencia es más caro que el dorado. Que el dorado es carísimo. Ajá. No sé nada de eso, amigos. La verdad. Wow. Miren. No estoy muy lejos de la escena competitiva. Y bueno, los jueces. Dime que mi papá me preguntó de dónde la saqué. ¿Dónde vives, wey? Así que... A ver, saca. Saca, a ver, saca. Si la tienes. Saca 10, cabrón. Los juegos que tiene de minijuegos es Balloon Fight, Donkey Kong, Excite, Bike, Ice Climbers, Keep Icarus, Kirby's Adventure, Metroid, Super Mario Bros. 1, 2 y 3, The Lost Levels, The Legend of Zelda y el favorito de David, Zelda 2. La verdad es que ese juego es muy satisfactorio a la hora del combate cuando le beleas el ataque. Sí. Y es como de... En tu cara, petejo. Ya me la pego. Ya me la pego a todos. Ya me la pego. Mi link está mamadísimo. Ya cuando le agarras el ritmo a ese juego, es un buen juego. Sí. Pero los dos juegos son muy poco amigables. El Zelda 1 y el Zelda 2 son muy poco amigables para el siglo de... Para estándares actuales. Sí. El mundo de perdido de la navegación era más tranqui, era más llevadero. Porque tengo que ver el mundo exterior en el 2, es mucho más tedioso, ¿no? Es como que... Un poco. Sí, porque... Sí. Y oficialmente nada más me faltan los Oracles y los Four Source Adventures, que ya llegaremos a eso. Y para haber jugado todos los Zeldas, habidos... Tú tampoco has jugado a los Oracles, yo nunca los he jugado. Yo también los tengo ahí pendientísimos los Oracles. Es que es lo que les digo, yo Game Boy, consola portátil de Nintendo nunca tuve hasta el Game Boy Advance, y eso porque yo creo que sí le cagué mucho el palo a mi papá. ¿Qué señor? Y el primer juego fue Pokémon Rubí, porque antes de eso fue como... No mames, se ve bien culero el Game Boy. Ah, no es el mismo color, es para niños mentos. No mames, ¿cómo que se ve verde? Pero papá... Y el Advance, el fue LSP con Pokémon y fue como... Entonces sigue siendo culero, pero bueno, eso ha estado mamando tantos años que... Pero papá, no se ve culero si son las gráficas actuales de qué futuro vienes. Ajá, vengo del futuro, del PlayStation 10. Ajá. Cómo comían pilas esas madres, mierda, que me acuerdo. El SP, ¿no? Ese ya tenía batería recargable. Ya tenía el PC, ajá. Es que el SP. También mi papá nunca me compró cosas de las que se arrepintiera de haberme regalado. Ajá. Yo por eso nunca tuve un Advance normal, un Game Boy normal, porque mi papá me analizaba, el PS dijo, no mames, ¿pilas? Ahí se me va a ir otra, otra pinte, una casa, un terreno en puras pilas. No, hijo, hasta que tengan pilas recargables. Yo vengo del futuro, donde las consolas tienen pilas recargables. Deja tú, vato. Deja tú, vato. No solo cualquier pila. Tenías que agarrar pilas de las alcalinas. Unas de esas que estaban más caras porque una pila rayó vaca. Yo te lo digo, porque yo tuve el game uno cromático que me salió 50 pesos en la pulga del... 50 pesos como un amarillo. Qué chido. Sí, te estás robando. Y hago mi papá el Advance, que fue con pilas. Y después de una experiencia que tuve, me regalaron el 10. Y ese sí me duró años. Nintendo World Championship NES Edition. Gracias. No, gracias. Gracias, no, gracias. Que si yo... No es para todos, que lo disfruta los voy a mantener. Sí, sí, exacto. Si yo en Fairytale 2, ¿alguien le interesa? Fairytale 2. Ahí yo dije, no mames. Y había uno. ¡Había uno! ¿Había uno? Exacto. Ok. O es como el Spider-Man. El anime está chido, me dicen por ahí. No lo he visto, la verdad, pero... Yo creo que el anime ya terminó, creo. Ajá. Pero el juego no. Pero, pues qué chingón. Diviértanse mucho. Disfrútenlo. Después de eso viene uno del creador de... ¿Qué? El Final Fantasy original llamado... Pues dijo, no tengo otro nombre. Así que le voy a poner Neo Fantasy. Se llama... No, fantasía. No, fantasía automata. Fantasia Neodimension. No, Final Fantasy. No, Final Fantasy. Fantasia Neodimension. Este... O sea, bonito. Y los personajes y es como... Te voy a agarrar todo lo que me hace icónico de todas las... De todos mis años trabajando en RPGs. Y lo voy a poner aquí. Lo que está chido es que creo que ese juego hay escenarios que los hicieron como maquetitas. Como maquetas, güey. Son maquetas los escenarios, pero son tan raros. Qué chido. Sí, por eso se ven como de Play 1, güey. Sí, sí. Pero es porque son maquetas. Está chido el gimmick, pero sí es como... Le aprendieron una copia con el escenario del dragón que modelaron en la vida real en la torre. Sí, es de Sakaguchi. Hironobu Sakaguchi. Wow. Y sabrá quiénes sí lo sigan. Yo no soy uno de ellos. Pero... Era por turno. Pero se ve que está chameando y chameando bien. Es por turno. Se ve que le está poniendo mucho cariño y mucho amor. Me encantaba que lo anunciaban todo grandilcuente con cinemáticas y le decía... En esta aventura de RPG por turno, sí. O sea, ya no me llamaron. Eso es el principio, pero dije... Y ahí, ¿recuerdan el Nintendo Switch Sports? Bueno, le van a agregar básquetbol. ¡Básquetbol! ¡Está bien, güey! A mí me gusta mucho el básquetbol, pero pues está bien. No he jugado un Wii Sport en mi vida. ¿Cómo no, güey? ¿Cómo que eres mexicano y no jugaste Wii Sports? ¿Wi Sports? ¿No jugaste Wii Sports? Yo no tuve Wii. Nunca tuve Wii. ¡Lárgate de este stream! Lo que es ser del norte, güey. ¡Qué pedo! Fue en la época cuando descubrí el PlayStation 2. Cuando descubrí el sexo. Fue jugar tantos juegos piratas de Play 1 porque mi primo se lo pendejieron y le chipearon con chip de Play 1. Entonces nunca jugué a juegos de Play 2 piratas. Sí los tuve que comprar Origins porque nada más no quedaba. No quedaba y no quedaba y no quedaba. Nada más era puro Play 1 pirata. Y Play 2 original. Después de eso, sí, yo. Mio Memories in Older. ¿Alguien le interesó Mio? Eh, se ve bonito. Se ve bonito. Sí, se ve muy... No tuvimos Silksong, pero tuvimos Mio. Hay Silksong en la casa. Mio se veía bien. Mio se veía bien. Los películas eran bonitos. Se ve bien. Después le dieron un extra nivel a Disney Illusion Island. No sabía que existía eso. Ese juego también se ve bueno, pero igual no creo entrarle, pero se ve bonito. Se ve... El arte se ve bien. Se ve muy Rayman, güey. Me recuerda mucho a los Rayman, a Legends y a los Legends. Entonces se ve bonito. Igual en una oferta o algo. Ándale. Menos de 100 pesos. Daría mal, no seríamos. Luego, el juego favorito de Javier, el que se le olvidó mencionar, pero todos sabemos que es su juego favorito y que lo está esperando con ansias. Hello Kitty Island Adventure. What the fuck? Sí, sí, sí. Interesante, sí me llamó la atención. ¿Qué? Si tuviera un, ¿cómo se llama? Un pack de personajes de Gretzko, porque también son de Sanrio, me llamaría más la atención todavía. Eventualmente podría pasar, si le va bien. Ya veremos cómo le va. Javi, ¿cómo se llama? Sí, güey. Todavía no llego a las cinco estrellas de Animal Crossing y no tengo planeado hacerlo pronto. O sea, güey, yo cambié mi Animal Crossing por un Mario 3D World. Y no me arrepiento de nada. Si ya no lo ibas a jugar, entendí. Lo volvería a hacer. Y si me lo regalaran, lo volvería a hacer. Y se va a comprar otro Animal Crossing para hacerlo con la misma persona por otro Mario 3D World. Ahí tenemos un furro amigo que está jugando, que agarró ese juego como vicio muy tarde. Muy tarde. Se le agradece porque cuando está en las obras de arte, ya le dije que me avise para regresar al juego y completar el museo. Sería chido. Hace tanto tiempo. Eso me entretenía mucho. Como cinco años. Después de eso llegó el Looney Tunes Wacky World Sports, que me recordó mucho a los Looney Tunes Basketball del Super Nintendo. A mí me recordó a un juego de Play 1. Hasta las gráficas me recordaron. Hay una parte donde está el correcaminos en plano y atrás se supone que hay un dragón, pero el dragón no tiene textura, güey. Se ve nada más un cuadro verde, creo. Dios mío santo. Pero sí. Mira, si sale a precio completo. Qué mamada. Qué pedo, guardero. Qué pedo, güey. Qué pedo, güey. Si sale, pues qué quieres, a unos 20, 15 dólares, pues chance. Pues 5 dólares. Cállate. Sí, pues así para que de pronto 2 dólares. Eh, mira, justamente por uno de esos lo cambié. Con el forno de Smash en línea. Después de eso salió el password del Nintendo Switch llamado Farmagia, donde es un farm donde tienes monstruos. Y la actualización de la mongos. Ay, no voy a hablar de la actualización de la mongos. Con toda la energía, toda la energía. Ahora es invisible, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Quién juega a mongos? A ver, ¿juegas a mongos? ¿Juegas a mongos? Habla de a mongos. En hacer invisible a los mongos. Ah, con mis primitos a veces que nos vienen aquí a la casa. En otras profesiones en a mongos. Eso era juego de pandemia, ya se acabó, ya nadie lo juega. ¡Juegalo! A ver, dime que lo vas a jugar hoy. Ay, güey. Hay que jugarlo en stream, güey. Es juego de pandemia y juego de stream, justamente. Sí. Es juego de pandemia. Me ha jugado todavía en mongos, pero he disfrutado mucho a youtubers jugando a mongos. Me ha divertido mucho. Bueno, está bien. Bueno, esto es de Farmagia. Farmagia. Farmagia, güey. Está bien raro, güey. Está bien raro, güey. Está bien raro, más barato. Es que Farmagia... Siembras monstruos. Siembras a los monstruos, güey. ¿Qué es esto? O sea, tiene más sentido que... O sea, se parece más a Pikmin que a Pokémon a Palward, güey. ¿Y qué pedo? ¿Qué es eso? 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 Son mazorcas, güey. Su esquí de elote. Su esquí de zorritos, güey. Su esquí de zorritos, güey. ¿Qué es Farmagia, güey? ¿Farmagia? No sé qué sea, güey. Farmagia, ¿no? Farmagia. Sí, sé que el arte es el mismo que el güey que hizo Fairytale. Ok. Pero a Chile no sé qué sea, güey. Pero Fairytale 1 o 2. O 2. Del 2. Popó. Este, siguiente anuncio. Pongo Farmagia y me dice Google. ¿No quisiste decir Farmacia? Seguro que sí. Chale, güey. Mi Google sabe. ¿Qué pedo? Este, de ahí salió uno interesante. Uno de los parts. Parts. El Donkey Kong Country Returns HD. Este juego, güey. Este juego salió por primera vez en el Wii. En el año del dos mil. El año del caldo, güey. Ya. Ya el caldo, güey. ¿Qué fue? Dos mil. Returns. Salió en el dos mil diez para el Wii. Después salió para el 3DS en el dos mil trece. Que es donde yo lo jugué, lo acabé, lo terminé, lo plodilé. Y después. Que tiene niveles nuevos. Que tiene niveles nuevos. Y ahora va a salir para el Nintendo Switch. Porque, ¿qué creen, dicen los de Donkey Kong? Para que hacerle un nuevo juego si sus otros juegos siguen estando padres, ¿no? Hay Donkey Kong en la casa. La gurila en la casa. Entonces, Donkey Kong Country Returns, este, con los niveles del 3DS, pues viene a nuestras casas este enero dos mil veinticinco para el Switch. Y ya puedes jugar toda la saga Returns que consta de dos juegos. Dos juegos. Así es. A un precio razonable de 60 dólares. Excelente. Muchas gracias. Muchas gracias por eso. Muchas gracias. No, la verdad sí me emociona, güey. Tengo muchas buenas memorias. ¿Nunca alguna vez jugaron este o nunca lo han jugado? Sí, yo sé. Yo no lo he hecho por encimita, pero ya es un pretexto para entrarle en serio. Este está bien. Este está, este. Todavía Tropical Priest lo tengo pendiente. Yo creo que este se me hace mucho más difícil. Que Tropical Priest. Porque como Tropical Priest tienes a Dixie. Dixie hace muchas cosas muy fáciles por ti. Pero aquí con Dixie. No, deja tú a Dixie. A Funky Kong. Bueno, ese güey. No, al viejito, güey. Funky Kong. Ah, no, sí sale, ¿verdad? Coño, es. Sí, sí sale. Es el modo que no te muere. Se fue. Moda Funky. Se fue. Se fue. Guau. Güey, yo jugaba esta madre con mi hermano, güey. Cuando era chiquito, güey. Y sí, tengo muchas memorias. Risas, encabronamientos. Te lloro. No mames, ¿no? Qué imbécil. ¿Qué estás haciendo, hijo de la n... Izquierda, a ver, sea de tus pinches. Presionar un botón, güey. Puedes presionar un botón. Ya te vas a la izquierda, vas a la derecha y ya. Estás igual de sí, lo que este cabrón. No, sí, güey. Tengo trauma, güey. Después le dicen que era el hermano chiquito. De Fale. Fale. Estaba de fincha, pendejo. No puedo poner nada en el carrito. Recuerda estar horas, así, horas en niveles. Y los dos negados a utilizar al pinche Gorilla Blanco. Que te daban para poner el nivel, güey. Ya, que... Alguna vez lo hice y me sentí tan mal, güey. Me sentí tan... Tan sucio. Cochino. Báñate de sus de haber estado al mono blanco. Sí, güey. Sí, pero... Me parece que tengo un archivo del 3D World. Salta, no. Qué blanco. Ahí está mi archivo brillando. Dos estrellitas. Eso. Pero... Y todavía también en esos juegos se sale... Se saca el 101%. No me acuerdo. Hay un extra, ¿no? En los de Don't Gico hay un extra. En la comparición, sí. Esa es tradición rare. Sí, sí, sí. Maldita. Muy rare de su par. Descansen en paz los... Con toque. Para lo que puedan ese juego. En paz descansen. Después salió el Dragon Quest 3. HD. Dragon Quest. 2D Remake. Remake. Y luego... Ya lo dijo Javi al principio del show. Es este estilo Octopath Traveler. Qué bonito se ve. Sí. Es la que... Nintendo me debió haber hecho eso para yo poder jugar Zelda 2 Adventure of Link. Pero no. Pero mira, Dragon Quest lo está haciendo. Pero con Chrono Trigger. Ándale. Yo creí que iba a ser eso. Yo también creí que la Chrono... Cuando empezó a animarme y todo eso. Dije, ah, no mames, Chrono Trigger. Qué bueno. Dragon Quest. Sí, el 3. Está bien también. Los japoneses... Güey, estoy seguro que un japonés en cuero hoy salió corriendo por la calle. Estaba haciendo la chica. Estoy seguro de que pasó. Y no solo por el 3. Seguro por el Dragon Quest. ¿Qué? Dragon Quest. Y no solo por el 3, sino porque sacaron también el 1 y el 2. El 1 y el 2 también, les mama, güey. Les mama. Es que estos juegos que fueran como Star Wars los puedes agarrar desde 3, 1, 2. 1, 2, 3. Y la experiencia cambia. Excelente. Ahora viene la joya de la corona. Lo mero bueno. Para eso estamos aquí. Por eso vinimos. ¿El de Funko? Funko Fusion. What the fuck? Puedes jugar con el oso pedorro de Five Nights at Freddy. Actuas como Alfredo y tienes que pelearme contra Indominus Dexway. Porque He-Man está muy ocupado peleándose con Marcus de Dears of War. What the fuck is this shit? No sé qué es esto. Puede ser Martin McClane en un juego que no es una mierda. O bueno, para el hijo de eso. Pero la verdad es de que mismo mono con cosplay de tal personaje se pelea contra mismo mono vestido de personaje B. Para que mismo mono con dientes de dinosaurio te destruya o algo así. De eso es un juego. Todos se van iguales. ¿Cómo consiguieron hacer esto? ¿Cómo todas las licencias? ¿Cuánto dinero pagó Funko? Bueno, es que Funko también se ha de cagar en dinero a estas alturas del partido. Por culpa de ustedes. No tenía que cagarse en nosotros, güey. No mames, cuál es nuestra culpa. La única razón por la que compraría esto es si sale Funko de Sonic. Si está el Funko de Sonic. Y dale. ¡Wow, soy un mono culero! Lo peor es que lo veo súper, súper viable. Yo también, yo ya lo visualicé, güey. Sí. Qué horror. Ya visualicé a Mario jugándolo y lamentándose solo porque estaba Sonic. No, 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 espérate. Mario jugándolo y queriéndolo platinar solo porque está ahí Sonic. Es para Sonic, efectivamente. Sí. Esa es mi maldición. ¡Logies Mansion 2 llega! Me falta jugar el Logies Mansion 2, tal vez sí lo juegue. Sí, porque me gustó mucho el 1 en su momento. Fue muy divertido. Y el 3 lo disfruté también. Algún amigo que también jugó ese me despierte, se le hizo poca cosa. Pero yo lo disfruté mucho. El 3 mientras jugó muchísimo. El 2 no está malo. Está feo gráficamente. Oye, en el Switch se ve feo. En el 3DS se ve bonito. El 3DS igual de feo. Gráficos. ¿Qué no? El gráfico, no. Eso lo diría un nintendero, güey. Exacto. Oye, a mí me maman. A mí me maman las gráficas. El 3DS. El 3DS. El 3DS. El 3DS. Este juego que salió en el año del 2014, me imagino. Estoy lanzando un año hacia lo rando. Sí, salió ese año. Voy a decir que sí. Me hubiera gustado que lo lanzaron en octubre para jugar. Ay, casi. 2013, 2013. Y va a salir en junio de 27 del 2024. Si no lo han jugado esta. Me la. Este. Me llevo queriéndolo alboreando dos veces. Mientras más me las tiras. Más me. Luigi's Mansion 2. Este juego es un poco diferente al 1 y al 3. El 1 y el 3 tienes como un mundo medio abierto. Porque es un hotel. Una mansión y es un hotel. Y este es un poco diferente. Me da cuestión de que son varias mansiones. Y cambian este. El ambiente de cada mansión. Y se vuelve como. O son como cinco, creo. Cinco mansiones. No me acuerdo. Les saqué. Bueno, lo que saca de Onda del 2 es que. Va como por secciones. Sí. Me cuenta que es como en Mario 64. Que. Ibas a un mundo. Ganabas una estrella y te regresaban. Pues es lo mismo. O sea, dependiendo lo que vayas a hacer en cada mundito. Ajá. Ya me lo vendió Palesum. Ya me lo vendió Palesum. Me he jugado varias veces el 64. Así que creo que sí lo jugaré. Ya me acostumbré a ese formato. Jueguenlo. Creo que les digo. Es un poco diferente a los otros dos. En el sentido de que. Como dice Palesum. Son misiones. Entonces. Digamos. Solo cierta parte de la mansión en la que te toca. Se abre para cierta misión. Entonces vas a tener que hacerlo. Y atinarles un dolor de huevos. No lo hagan. Quieranse. Siguiente juego. Y ya. The new dead pa' men. ¿Qué es eso, güey? No sé qué es eso. ¿Qué es eso, güey? No, no. ¿Qué es eso? No, güey. Metal Slug, güey. Metal Slug. Metal Slug. Metal Slug. Pero, ok. Siguiente. ¿A quién me encantaría jugar Metal Slug? Metal Slug. Attack Reloader. Qué chingada, güey. Y la mejor parte es que ya salió. Ya salió. Y está en los cientos, güey. Está como en cientos. Cómpratelo. Secenta y algo, güey. Sí lo voy a hacer. De hecho, ya lo. No, no lo voy a hacer. El próximo mes. Jueguenlo. Sí, se ve bien. Jueguenlo de a poquito, avanzando de a poquito. Wow, ok. Güey, Metal Slug regresando. El primer anuncio de juego de farmacia. Sí, güey. Están haciendo un Metal Slug también, que es como este táctico. Metal Slug Tactics, que también me llama mucho la atención. Ya tiene rato, ¿o qué? La luce a los niños sale. Ha salido, pero si es igual como estrategia por turnos, o no le cuenta como turnos. Sí, es como estrategia por turnos. Es como un XCOM. Sí. O como un Mario o Rabbids. Sí. Ya lo veo. Sí, pero se quedó mucho en salir. Había visto un anuncio. Hoy precisamente me salió de anuncio en YouTube de un Metal Slug como que... Revealed. Reconstruction, no me acuerdo cómo se llamaba. Se veía como que un Metal Slug clásico de avanzar y disparar. Pero eso sí ha pedido que salió el anuncio hoy, hablando un poco. Ok, ok. Bueno, de ahí salió Darkest Dungeon 2. ¿Qué es esto? ¿Qué es Darkest Dungeon, güey? ¿Quieres saber? No. Sigamos con el juego. Darkest Dungeon. Es llorar el juego, güey. Así es. Llorar el juego. X de... Ah. No, si eres un creatino, es un pinche juego, pero está buenísimo. Ok, ok, miren, comprendo. Oh, ya, que sí. Online más Expansion Pack. More classic titles on the way. Más clásicos juegos vienen en camino. Hoy viene uno de los interesantes que vamos a jugar para ustedes en stream. The Legend of Zelda Link to the Past. Four Swords. Cuatro fenómenoides. Cuatro idiotas. Un link. Bueno, cuatro links. Todos lanzándose entre sí a un abismo. ¡Qué chingón! ¡Wiii! Ya tienen los cuatro. Era bueno. Esos Four Swords siempre me interesaba jugarlos con más gente y no solo. Sí. Sí. Justamente estábamos hablando de solo otra vez. Un amigo lo jugaba con un simulador, pero decía que no es lo mismo. Tenía que jugar con otros tres idiotas para disfrutarlo bien. Ajá. Con otros tres idiotas. Porque el simulador hacía que los otros niños se movieran random. Sí. Con una inteligencia artificial, ¿no? Y compro el que quiera una Robo Waifu. Sí. Robo Waifu. También viene Metroid Zero Mission. Ah, Zero Mission. Este juego que salió. Era el último que faltaba, ¿no? Sí. Es el remake del primer Metroid. Está bien chido. O sea, si no lo jugaron en el NES, mejor jueguen Zero Mission que ya tiene. Ah, pues demasiado tarde porque ya lo jugué en el NES y lo va a jugar también aquí. Estaba jugando en el Game Boy y lo dejé a medias en el canal. Ahí está. Se ve muy padre, ¿eh? Sí lo quiero. Juegazos, ¿eh? Juegazos las adiciones. Y ahorita que justamente le estoy sacando jugo a esos servicios, pues a ver cuál sigue. Este, también viene el famosísimo Turok, Dinosaur Hunter. Eso estuvo bien sorprendente, la neta, güey. Qué chido. Sí, eso me llamó la atención que lo agregaran. Yo me acuerdo que ese juego en particular, recuerdo que me la pasé viendo reseñas de ese juego en la Club Nintendo, pero nunca lo tuve. Y dije, ah, me gustaría calarlo. Supongo que ahora ya se puede. Ya podría. Sí, yo acá con los primos, uno llegó a tener el Turok 2. Ah, yo me acuerdo que me gustaba por los dinosaurios. Sí, el Turok 2, Turok. En el Turok 2 había un arma que se lanzaba, güey, y de pronto sacaba navajas desde la cabeza, güey, así. Sí. Y explotaba. Estaba muy chido. Guau. Estaba bien. Ya lo intenté jugar y siempre moría, entonces. Ahora sí lo jugaré con Save States. También viene Perfect Dark. Perfect Dark, eso está muy bueno. Es el año, es la era de, este, Johanna Dark. Sí, exacto. Estaba muy bueno, eso no me lo alcancé a terminar, lo tengo en cartucho, lo compré cuando estaba en la facu y sí, fueron desvelo avanzando las misiones y me quedé a nada, ya no tuve tiempo después, pero sí, sí me lo quiero terminar. Lo tengo en cartucho, digo, debo aprovechar que lo tengo para acabármelo. Eso ya me lo he hecho. Y también viene con ese servicio online para poder jugar a multiplayer online. Sí, eso estaría chido. Eso también. Hay que organizar unas retas. Hay que organizar unas retas para este juego. Y de perfecta arca. Estaría bien chido. Y pedirnos una pizza de Domino's, un refresquito de coca. Y sentirnos, y sentirnos. Y de pronto todos con sueño a las 10 de la noche. Bueno, sí, porque... ¿No tienes un sandiubas? Para si, chicos, va a la Ciudad de México, para entonces sí o sí voy a jugar perfecto con ustedes Mario Party o lo que sea. Mario Party. Finales de octubre, principios de noviembre, pónganlo en su calendario, ahí voy a andar. Para sus autógrafos. Ya le faltamos dos meses a Dr. Batch. Luego vino Phantom Brave The Lost Hero. Ajá. Eh, después... No, pues... Ok. Es un juego de piratas, es un juego de piratas. Se ve retojoso. La gente de Genshin que ha de estar bien emocionada, güey. Finalmente, una razón para que un fan de Genshin Impact se compre un Switch. Ya. La verdad, deja vos, ¿cuál es? Ahora, con estos perdedores, güey, siguen los chingadazos. Bueno, a ti ha faltado otra forma de poder jugar a estas madres, porque les comparto mi historia. Yo alcancé a tener el Marvel vs. Capcom 2 para Play 2, pero era un CDA que nunca quiso correr en mi Play 2 y era original. Así, ya puedo jugar, bicho. Vale, madre. Vale. Sí, pero está muy bueno. O sea, uno que ya tenga funcionalidad en línea, esperemos que haya jugadores entusiastas ahí. Siento que es más probable con el Marvel vs. Capcom 2 y el 1. Pero espero que le agregué un plus. Spoiler. Entonces, sí, justo viene Marvel vs. Capcom Fighting Collision Arcade Classics, un juego que viene con unos clásicos de pelea de tu infancia, así como otros juegos como de Punisher. Güey, los hijos de la A como, güey. Menos names. La verdad que bueno que lo van a agregar, se ve muy chido. Sí, se ve muy chido. Estamos sinceros, solo lo vamos a comprar por Marvel vs. Capcom 2. Marvel vs. Capcom. Lo más padre es que tiene personajes y personajes bien chidos. Sí, güey. Lo más padre es que tiene servicio en línea también. Eso es lo más chido. Yo sé que puedo leer los pensamientos de Javi y está diciendo en este momento que este juego ya se lo está comprando, ya lo está apartando. Para ponerlo en su repisa junto con las otras colecciones de Fighting de Capcom, que no va a jugar, güey. No va a jugar Capcom, güey. Mientras ve cómo... La de Capcom que trae Dark Stalkers y esas cosas. Mientras ve cómo se la pasa jugando Super Smash Bros. malditos, amigo. Sí. Y bien, más te emocionó cuando escucho de I'm gonna take you for a ride por la... I'm gonna take you for a ride. I'm gonna take you for a ride. Esta super colección viene para Nintendo Switch y PlayStation 4. ¿Por qué no para el 5? No, deja tú. ¿Por qué no para el 5? ¿Por qué no para Xbox? Porque no lo quiero. Porque Spider-Man jamás va a tocar esa consola. Spider-Man primero muerto antes de que Spider-Man toque el Xbox. ¡Primero muerto! Lo dice de chiste, pero estoy seguro de que un directivo de Sony sí se puso así. ¡Spider-Man no vale! Tal vez al Nintendo Switch sí, pero jamás al Xbox, cabrón. Y más porque también tienen a Venom, ese es Spider-Man y Venom. Oye, merecían tener una victoria por encima de la hermandad de Xbox y Nintendo. Ya les tocaba algo a Sony, ¿no? Algo para presumir. Y Nintendo ahí nada más en medio como Sendai en la película de tenis. Después de eso, Nintendo nos sorprendió con el tercer Mario Party que viene para la Nintendo Switch. El tercero y tal vez el último que viene para la Nintendo Switch. Mario Party. Jamboree. Jamboree. Yo lo voy a llamar Mario Party Brazuca. Yo lo voy a llamar Brazuca. Mario Party Palenque o algo así. Se ve interesante, tiene minijuegos que van a requerir que te toques. Como siempre, claro. Así que si tienes un Switch disfuncional, pues no vas a poder guardarlo. Cómprate unos Joy-Cons nuevos, güey. ¿Qué pedo? Porque uno no va a ser jugada. Tiene unos Joy-Cons Second Party. Sale un día antes de mi cumpleaños, octubre 17. Entonces va a quesarme la fiesta. Ya sabemos que vamos a estar en el Mario Party. Y este... Quizás. Y pues tiene cosas interesantes. Antes de que llegue. Cuando uno de estos. Curiosamente, es el tercer Mario Party que sale. Y es el único que realmente se ve como un Mario Party completo, güey. Pues sí, porque tiene... Aparte de los... Bueno, el Super Mario Party también está completo. Es que el primero... El primero que salió para Switch solo eran, ¿qué? Cuatro niveles. El internet apestaba. Este... Los minijuegos como que no... Los tanquearon tan... Estaban bien los tableros. Luego el segundo... Estaban tiernos sus minijuegos del Joy-Con, pero... Ah, ya, ya, ya. Ya me hartó. Ah, y luego el segundo que... El Super... Super Styles, no me acuerdo cómo se llama. El Super... Bueno, el completo que venía con los juegos de... Con niveles de los anteriores Mario Party. Ese está muy chido, muy divertido. Todavía lo podría jugar. Mario Party, eso sí me gusta. Y ahora este... Pero... Mira, yo sentí... O sea, yo sí me emociona. Sí. Pero sentí la pedrada cuando dijeron... Ah, íbamos a tener el remake de dos... Dos. Tableros que estaban en Mario Party antes. Hijo de tu madre, esos no eran de este juego. Pero está bien, te lo paso, porque estoy contento. Esa... Eran DLC. Esa era una actualización gratuita. Eso, ajá... No sé por qué no han hecho eso. ¿Por qué no a un Mario... Como Mario Kart, por qué a un Mario Party no le meten tableros y ya, cabrón. Sí, pues hubiera estado bien. De repente te sacan... ¿Se acuerdan del... Este... El Switch Port? Aquí está el básquet. Así, así. Es que Nintendo ahorita está en un plan... Sabe, sabe de dónde nos tiene agarrados a todos. Efectivamente. Y por eso es como... Ay, les voy a aventar. Hay un juego, ¿no? Ahí tenemos el de básquet. Suéltalo ya, suéltalo. Sí, sí, sí. Van a ser. Es peculiar que de cómo brandearon el juego. Todos van a decir eso. Es como de pinche Nintendo. Eso no se vale, pero estoy contento. Todos van a decir eso. Sí, pues sí. Bueno, tomo, pero me aprende muchísimo. Dicen varios. Es peculiar que hubieran brandeado ese juego como Super Mario Party. Tiendo que Super Mario Party es... Para la gran mayoría una versión inferior del Mario Party Superstars. Porque como que vieron que no pegó... Vieron que no pegó lo de la retícula esa de un tablero de puros cuadros. Que está muy poco imaginativo. Pero al final de cuentas como que el Super Mario Party es como que el nuevo Mario Party. Y se fueron a que... A diseñar mejores tableros y todo. Y traerse clásicos. Pero sí, como que quisieron conservar el nombre y ya. Vieron en qué la cara de Super Mario Party. Se ve más creativo con el... Le metieron los carritos. Se ve creativo. A ver qué tal. Sí. O le haces eso, güey. Se ve que le están echando ganitas. Yo creo que sí va a estar bueno. Van a ser sí. Güey, ¿qué? Tiene un modo donde pueden jugar 20 personas. Ese es... Justamente eso iba a decir, mi querido Puebla. Ese también va a ser para... Para stream. 20 personas con el internet de Nintendo. Eh, José, por qué. Eso va a ser un... Y cada vez que a uno se le vaya el internet, los va a sacar a todos de la partida. No, lo matan. El turno 35 de 40. Ajá, güey. No, pero se lo tengo que decir. Es como una carrera de minijuegos. ¿Qué es esa pendeja? Ay, bueno, sí, sí. Imagínate que fue un tablero. 20 personas, 20 turnos. No, no, no. Tiene Civilization, güey. Ay, qué pedo. Me ha gustado ver a dónde se colinó para tanto juego. Entonces, Mario Party, cúmplenlo. Se va a poner buena la cosa. Mario Party. Mario Party. Esto se me emociona. Y después de eso salió una de las... De los momentos que todos... ¡WTFS! Dijimos que se salió del Mario Party. Ah, sí. Un día antes del cumpleaños de Mario. Un día antes del cumpleaños de Mario. The Lion of Zelda Echoes of Wisdom. El tráiler empieza con Link yéndose a la verga y Zelda es code... ¿Qué? Bueno, no, espérate, espérate. Es que a quemar ropa, amigos. Sin decir aguabá. No dejaron... Ay, ahora vamos a hablar... Ah, sí, no, nada. ...de Aonuma. No, no, no. Acaba Mario Party. Y luego, luego empezó el Cinematic y yo... Espérate. Y ves la trifuerza en el escudito. Espérate. Espérate. Aquí tienen la leyenda de Link. Llega Link. Que le hubieran puesto la leyenda de Link, güey. Está chido porque Link llega con su capítulo y llega bien mamalón, llega con el Ganondorf. Así como diciéndote, bien hecho, lo lograste. Estás a punto de vencerlo. Y de pronto se abre una brecha en el espacio-tiempo. Link se va a la verga. Y Zelda se queda cómodo en el estilo de Link. ¿Qué? ¿Este era mi héroe? No mames. Yo creí que iba a ser los Oracons o Alicto de paz. Sí, uno pensaría que se iban a seguir yendo por ese... Ajá, porque trae el mismo estilo gráfico que Link's Awakening, ¿no? ¿Sabes qué? De Switch. Pero no. Pero no. Es una nueva aventura usando estos gráficos para aprovecharlos, dije. Qué raro, güey. Sí, la verdad. Sí, sí se sintió bien raro, pero... Se ve muy divertido, güey. Se ve que está bien imaginativo. Primer juego de Zelda donde usamos a la princesa. ¿Qué hubo, lobos? Seguramente vamos a regresar al esquema básico de los dungeons, los bosses, los objetos por cada dungeon y esas cosas. Que refrescan. Volver a juntar tres piedras mágicas. Sí, sí, sí. Tres piedras mágicas no sirven para nada. La clásica fórmula. No sirve para nada. No sirve para nada. Seguramente va a pasar. Ahora sí. Que está en una consola de Nintendo, siendo específicos. Porque todos estamos de acuerdo. No, 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 no. No son parte del canal. No. ¿Está hablando de los juegos del CD? Sí, no. No, no, güey. No, no. No, cálmate. No. Porque el Spirit Track... El Spirit Track su vez manejaste, pero muy poquito. Era más como un navi. Ajá, era un navi. Dice, ¿qué pasó, Ali? ¿Ya hiciste tu trabajo? No, picho, bubón. Tenemos un nuevo poder. Al parecer Zelda no va a atacar como tal. Va a tener el poder de clonar, de piratear. No, te va a agarrar. Como buena princesa, güey. Como buena princesa, va a hacer que los demás... Va a mandar monstruos. Me da tu trabajo sucio. ¿Qué más quieres? Como buena guay, sí, güey. Qué chingón. ¿Crees que yo voy a pelear? Voy a mandar mi cerdita que te mate, güey. Quizás, güey. Ahí te va el cero, güey. No, pero primero tiene que matar al... Voy a mandar al cerdito que te mate a mesazo. Güey, sí está bien salvaje, güey. O sea, eso lo vemos muy tierno, pero no sé. Si fuera Horizon, veríamos una Zelda agarró una piedra y... ¡Ah! ¡Ah! Esa se gane, este... Nada más a mí... Aquí yo no tengo una duda. Ajá. ¿Y mi amigo de Zelda? No, güey. Ahí vamos. ¡Oh! Ahí vamos. No juegues, no juegues. No juegues, ¿sabes? No, espérate. ¿Será que la Zelda es... No, espérate. ¿Y el amigo de Link con Capil? Yo vi muchos mensajitos diciendo así como de... Este Link de Link's Awakening necesita su parejita. ¡Ay, qué bonita! ¡Qué bonita! Oye, la neta, ya pinche Nintendo ya nada más los hace para la figurita, güey. Que si van de algo en el juego ya no me les pierda. A ver, vamos por nuevas ideas de videojuegos. Pues mira, señores, todavía no tenemos un amigo de Zelda, de Link's Awakening. Yo digo que hagamos un nuevo juego de Zelda con el layout de Link to the Past y que la protagonista sea Zelda para poder sacar ese amigo. Y luego llega otro güey diciendo, y ya de paso, pues hacemos uno de Link igual, pero con capita y se los volvemos a vender. ¡Pero la etapa es nueva! Dinero, pero... Uno de Ganon, uno de Ganon. Uno de Ganon me estaría chido. Aquí, aquí. Digo, yo ya me salí de ese mundo, pero uno de Ganon me estaría chido. Estaría bien chingo. Me voy a imprimir uno. Hay un chino de modelos de Amiibos que nunca salieron oficiales, que están bien chidos. Uno de Luigi como con su aspiradora de Luigi's Mansion. Este, las bestias divinas de Brother of the Wild. Y cosas de ese estilo. Faltó también Amiibo de Peach, de Super Princess Peach, Showtime. Lo que siento que faltó del Echoes of Wisdom, del Legend of Zelda, fue un control. Fue un pro-control. Estaba más bonito que un Switch Lite. Sí, ok. Justo con el anuncio de esta Zelda, pues decidieron sacar una nueva edición llamada Nintendo Switch Lite Hyrule Edition. ¿Por qué? ¿Por qué? Sí, imagínate el Switch Lite con Drift, uf, o sea, va a ver con madre. ¿Por qué? No, güey. Está muy bonito. En mi opinión, mejor cómprense un... Este no es oficial, güey. Está bien vergas. Cómprense uno de estos, güey. Está más chico. Yo tengo este, un cala. ¿Por qué? Mira, güey. Tiene lucecitas. Wow. ¿Por qué si todos sabemos que ya ha salido Nintendo Switch 2? ¿Por qué están haciendo esto? Porque necesitamos ganar el Nintendo Switch 2. Esa le tiró exactamente. Esa le tiró exactamente. Esa le tiró y funciona muy bien. Y ajá, el control hubiera estado chido. Sí, más chido. Sí lo comprado. Tal vez. Tal vez. Y solo tal vez. Tal vez. Ya, sí, ajá. No, lo que es mejor me compro un OLED, güey. Exacto. ¿Por qué compras? El de Zelda está bonito. El juego está bonito. Sí, aquí creo que a la mano nada más tengo los Joy-Con. Yo... No, Nintendo. No, Nintendo que tiene esa parte. El de Zelda está bien, verga. Mira. ¡No! No mames, ¿dónde está? Ah, un supositorio. What the fuck? Supositorio. Qué bonito, amigos. Qué bonito. Para con mucho gusto, en mi Switch. Hay un mal y en modo sobremesa. Ahí es donde dije que es que padre sería una razón para vivir unos mesecitos más. Porque también ya en septiembre ya lo tienen hecho, de hecho. Los van a hacer explorar nada más porque son ojetes, pero ya lo tienen hecho. Sí, sí, sí. Ya está listo. Güey, septiembre va a estar bien mierda. Viva más. Térdense en lanzar esa celda. Güey, en septiembre sale esta celda y aparte sale Space Marine 2 Warhammer. Space Marine 2. Puta, no mames, sí. Dijo nadie nunca. ¡Ja, ja, ja! ¡Guau! Tú no lo entiendes, güey. No lo entiendes, güey. Tú no lo entiendes porque no eres yo. Él es fácil por conseguirme esa celda. No lo entiendes porque eres un hereje. Ah. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se juega esa celda, Paley? ¿Qué clase? ¿Qué clase de Henry Cavill acaba de entrar al cenocoso? Pero pues no estoy, no está mamado, güey. Después de un juego tan increíble como... ¿Eh? ¿Qué pasó? ¿Eh? Bueno, antes de dejar el tema de celda, puedo dejar una recomendación así fugaz para... ¿Alguien conoce Arsett? ¿Les suena el nombre? Arsett, no. Yo no le hempro esas cosas. Esa celda prohibido sacado por Philips para la CDI. Ese Arsett es un juego inspirado. ¡Ah, ya! Bien hecho. Ya, 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 ya. Lo jugaron los Groms, ¿no? Sí, 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 sí. Ah, sí, ya lo vi. Me gusta mucho ese gameplay. Sí, está bastante bueno. Está chido, se va divertido. Y hasta intencionalmente errático, pero bien trabajado. Ajá, está bien hecho. Pero no hablamos de CD, entonces. No, no es CD. Qué bonito fangamer. ¿Cómo se les pudo haber ocurrido? Sí. Es lo que pudo haber ocurrido, pero... Pero pues no. Tiene muchos años salir. Después de un gran anuncio como Echoes of the Wisdom, claro que vamos con uno aún más fuerte. Just Fucking Dance 2025. Ahí lo que yo decía era de que después de eso fue pausa para irnos a cambiar nuestro pañal de adulto. Ya, escúchame. Ok, Just Dance, puedo ir a agarrar aire. Esa cosa no muere, no muere. No quiero morir. Mira, Mario, escúchame. ¿Tú qué crees que mantiene a Ubisoft, güey? ¿Los haces un tweet? ¿Los pinches juegos de Star Wars? No, güey, es Just Dance. Just Dance. A los franceses, güey. Es más, Just Dance mantiene la economía francesa. Just Dance es un juego que es a lo mismo tiempo muy popular y a la vez puedes jugarlo poniendo el video de YouTube del gameplay sin tener que comprar el juego. Tiene sentido, tiene mucho sentido. Oye, sí es cierto. ¿Por qué diablos me lo compré? ¿Por qué los karaokes no implementan eso? Eso estaría bueno. Ponemos videos de Just Dance y ya. A mí me dan miedo los monos. Hubo un día que era como que de fiesta, como que era un día normal de clases, pero al mismo tiempo estaban organizando retas y otras cosas, como que un festival. No me acuerdo qué era, si era el día del diseñador gráfico o algo así, pero... Traían un par de consolas, en una había Smash y estaban echando retas de Smash y en otra tenían Just Dance y estaba igual de lleno ambos. Como que, wow, esta madre sí, gelo un chingo. Güey, a la gente le mama a Just Dance. Sí, a la gente le mama a Just Dance. Sí, la gente le mama a Just Dance. Además, yo uno es un tronco y no lo entiendo. ¿El Just Dance de los viejos pedorros? Totalmente. Sí. A mí me tocó jugar Mad Men's Revolution y en eso al menos tienes que presionar botones en un tapete y en un tablero. O sea, eso sí. Güey, es el futuro, güey. Aquí está tu control. Es el futuro, viejo. Es el futuro, viejo. ¿Quieres jugarlo, güey? Sí. Qué hermoso. Y recuerdo haber jugado la Final Final. No, gracias. Bueno, después... Y recuerdo haber jugado... Espero lo disfruten. Muchas gracias, Ubizo. Después de eso llegó LEGO Horizon Adventures. ¡Loi! Que sea, ese anuncio estuvo bien fuerte. ¡Loi! Por un detalle bien menso. ¿Cuál es? Al final, en un Nintendo Direct, logo de PlayStation y logo de Nintendo. Eso sí, cada uno en una esquina. Y es como de no mames, estoy viviendo en esa era. ¿Qué está pasando? Ya, ya, Nintendo Folder. Ya, ya, güey, ya se te pasó el enojo de que no te compramos, güey, ya. ¿Qué, Pedro? ¿Ya va a salir Nintendo 64 PlayStation o qué? ¡Qué, güey! ¡Qué, güey! Deja tú, Nintendo. Recuerda que sacó a Smash de la Evo cuando la Evo fue pro de PlayStation. Sigue afuera, ¿no? Sigue afuera. Según yo, Smash no está en el Evo todavía. O sea, ya no está en el Evo desde que la compró PlayStation, pero... O sea, pinche Nintendo. De verdad se pasa de verga a veces. Sí, Nintendo y PlayStation son las dos compañías con más ego que hay en los videojuegos. Ajá. Es una discusión. Digantes, prefiero... ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? O sea, ¿a qué? Pero es que a eso voy, o sea... Mira, te pelean entre ellos. Voy a dejar mi ego. Y yo no sé, yo no sé qué... ¿Cuánto pagó Lego para decirle a PlayStation, güey? Nada más déjame poner tu logo en el directo. Nada más. Déjame, llevo a Horizon. Ni te cae tan bien. Me lo llevo a Nintendo en forma de Lego. Suelta, va a haber un buen de lana. ¿Cómo fue ese? Ese estilla. Así fue. Y PlayStation dijo, va, pero que no vaya a Xbox. No invites a tu papá. No invites a tu papá. Con eso lo convencieron, güey. Y le hago como de... Si Xbox va, yo no le entro. Pero Xbox, Xbox también me quiere. Mi headcanon es que Johnny le dio un popper en el tío y en lo que estaba todo oído metió su logo al final y dijo, oh, ya, ya pasó. Ahí está. Lo puso a firmar, lo agarró de sus manitas atrás y lo hizo firmar un papel ahí. Le pusieron lentes negros y lo grabaron. Oh, muchas gracias, querido amigo. Bueno, Lego Horizon. ¿Alguien se lo va a comprar? Yo seguramente sí por mis hermanos. Lego se ve divertido, se ve en Lego. Se ve interesante, pero hasta no está jugando un solo juego de Lego. De Horizon, ¿no? Me cagas. Ya la parte en donde le puedes poner un sombrero de pollo a Elo y poner una montaña rusa en un asentamiento de Nora. Ahí es donde digo. Ahí es cual. No, no. No, ¿qué le hicieron? ¿Qué le hicieron? ¿Cómo masacraron a mi muchacha? Sí, sí, sí. No olvidar que por ahí está en el intro de Xenomenoide, amigo. Juega en Horizon. Juega en Horizon. Después de eso, el gatito llega a Nintendo Switch. Ya había llegado a Play, ya había llegado a Xbox. El gatito ahora llegó a PlayStation Edition. Se tardó en llegar. ¿Qué manera de presentarlo, güey? ¿Por qué utilizan esa coaching para presentar a Stray, güey? Qué ojetes, güey. Háganle un zoom al gato. Puedes ver claramente cómo tiene mucho miedo el pobre gatito. Míralo, míralo sufrir. O sea, su pinche madre, güey. Como los odio. Sí, es cierto. En la caída, eso es un spoiler. Pobre gato, ya se murió. Y los otros gatos solo lo ven. Y como de, ah, bueno, pues ya se murió, güey. Es que... ¡Bufasa! Es que son gatos, güey. Lerga vida el rey. Ándale. Bueno, güey. El Stray es muy bonito. Yo disfruto mucho el Stray. Si tienen chance de jugarlo, en elante hay en otros platos. Creo que lo tengo en Xbox. Medi en físico. En el Switch. Yo me lo terminé en stream. Está bueno. Sí me gusta. Está cordito, ¿no? Muy bonito. Es muy bonito. Sí, es como de ocho horas que lo escuché. Sí. Después de eso, una granja. La revelación del año. Un gran juego. O sea, un... Les gusta el Señor de los Anillos en Farm Simulator. Una granja. Yo soy gran fan de que cada año salga un juego culero del Señor de los Anillos. Sí, sí, sí. Cuando querías que Gollum no podía estar peor. Y series, ¿eh? No se salvan tampoco del formato serie. No. Sí. Wow. Tales of the Shire. A Lord of the Rings game. Donde haces una granja con tus hobbits favoritos. Si alguna vez alguien quiso ser un hobbit, esta es tu oportunidad. Y tener una... Tienes tu oportunidad de hacer de comer, de tener tu terrenito, tener tus pies peludos al aire libre. Puedes hacer todo eso y más en este juego. Porque eso es lo que... Porque Gollum y esta experiencia es lo que nosotros queremos. Porque por supuesto que cuando ves el Señor de los Anillos, lo primero que dices es de... Ah, no mames, si quise hacer un hobbit. No mames, estaría bien chido tener una casita en la comarca, güey. Esperemos que haya... Esperemos que haya una misión especial DLC de evento especial del año donde llegue Saruman cantando Trololó. Esperemos que haya eso y ya... Goti, juego del año a la verga. Espero no se atrevan a tanto, güey. Siguiente juego. Ace Attorney Investigations Collection. Sí, será para jugar con... Para jugar con la pareja de... De Phoenix Wright. Para los que quieren jugar a esa saga. Y con un juego no lanzado previamente en América. Para los fans de la franquicia, supongo que está bien. Yo solo jugué un juego de Phoenix Wright y ya. Yo lo solo les vi en Game Grumps, entonces. No, ver jugar a los Game Grumps ese juego es un cagio de risa. Es maravilloso. Se los recomiendo mucho. Es maravilloso. Sí. Sobre todo la tensión que hay entre Phoenix y Miles. O sea... Bueno, luego sigue The Hundred Line. Se puso bien raro. Last Defense Academy. Un juego de monas chinas. ¿Qué hubo? De los creadores de Danganronpa les traemos Danganronpa. ¿Tampoco? Con más pasos. Pasos extra. Es cierto. Ese me llama la atención. Pero con monstruos que no dan miedo. Ajá. Sí, sí, sí. Exacto. Danganronpa. Sí, se ve interesante. Me llama la atención la premisa. Sí. Después de eso se siguió... De defender la escuela durante 100 días. Después de eso se siguió Romancing Saga 2 Revenge of the Seven. Un RPG que es muy bonito. ¿Dónde está el primero? ¿Dónde está el uno? ¿Dónde está el Revenge of the One? ¿Dónde está el otro? Está, ¿cómo se llama? Como el Waku Waku 7. ¿Dónde están los otros seis? Y listo. Y por último, amigos. Nintendo no se fue sin antes anunciar una joya. Yo al principio, les voy a decir la verdad. Cuando yo vi este trailer, yo no sabía que estaba viendo. Y por un segundo, por un segundo. Inocentemente, en mi mente que no quería creer que Nintendo por fin nos iba a dar todo. Dije, híjole, nos van a dar el remake del 2. Del 2 y el 3. Del 2. Yo creí que iba a ser este Metroid Prime 2. Y es que, híjole, aquí es donde van a empezar los charolazos. Pero yo también pensé lo mismo. Ajá. Porque gráficamente no es tan chido. Sí, exacto. Gracias. Alguien más lo vio con mis ojos. Aún así, no pueden negar que todos los asilos de México se pusieron locos de madre. No sé. ¡Ah! Yo me emocioné. Es que es eso. Yo me emocioné. Pero ya cuando acabó fue como de... Verga, no se ve tan guau. Ajá. No se ve tan guau. Porque también es como de que regularmente cuando Nintendo te enseña un juego nuevo de alguna de sus franquicias, abre aventándote cuál va a ser como la innovación en cuanto a mecánica, su historia o algo. Ajá. Y lo que pudimos ver apenas es lo mismo del remake. Ni siquiera del 2 o el 3, del remake. Del 1. Que acabas de sacar del 1. Es que las personas que lo están haciendo son las mismas que hicieron el remake. Sí, sí, sí. Entonces... O sea, pero por lo menos una mejora gráfica. Eso no mejora la situación. Exacto. Mira, yo hubiese sido más partidario de que hicieran un remake del 2 y del 3. Ajá. Y después soltar el 4. Sí. Sí. De hecho, aún lo espero. O sea, el próximo año yo espero que digan, ah, y aquí está el 2 y el 3. El 2. El 2. El 2 ahora. Yo creí que después de que cortan y que vuelve a regresar Samus y que se ve como el mundo, yo creí que ahí van a aventar un Dragon Quest y es como de... Y además, en noviembre, remake del 2 y del 3. Pero no, 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 no. También no mames. No quiero tanto No quiero tanto esta franquicia Ajá, sí Wow, Metroid Prime, Core, Beyond ¿Qué vimos? ¿Qué vimos? Sigan los malos malosos de la franquicia Y es que es eso, enseñaron como Sigue viendo pollos Samus, desde que Samus es Samus Samus se hace bolita Samus dispara Samus en primera persona Samus en tercera persona cuando se hace bolita Enemigos oscuros Que básicamente es Samus pero en Dark Y unos Metroids volando Presentan Metroid 4, Beyond Y es como de wow O sea si lo están haciendo Pero no acabamos de ver nada A mí me sorprendió mucho Ver a uno de los Hunters Al final también Porque son como parte del Tercer juego si no me recuerdo Y me emocionó mucho Que volvieran Ah sí, en el de 10 El Hunters Me llamó la atención Que volvieran a eso Porque los diseños son joyas Los diseños de esos Hunters Y también me llamó la atención Que trae dos Metroids atrás Entonces Eso está interesante Sí está interesante Estoy intrigado Respecto a la A la historia Y sí, gráficamente se ve Se ve chisioso Todavía falta un rato Para que salga Digo, falta ver Qué más pueden revelar Digo, en una de esas Y digo, dijeron 2025 Pero yo sin pedos Lo veo siendo pateado Hasta el 26 Yo creo que sí Primero sacan el 2 y el 3 En una colección ¿Cuánto te andan Postergando el 4? ¿Qué es un año? 7 No, lleva 5 años Desde antes ¿No? Porque fue revelación de año 2 ¿No? No ¿Se imaginan? Sí ¿Se imaginan que sea el último juego lanzado en Switch? ¿Se imaginan que sea el último juego lanzado en Switch? Lo anunciaron Estaría chido, ¿no? Lo anunciaron en el E3 2017 2017 Ah, bueno, yo pensaba que lo traían desde el 14 o algo así Pero no, no sé Digo, solo jugué el Metroid Pero Es un 8 Ponto que Esperé Esperé 10 años para jugar The Last Guardian Y no lo acabé Yo había olvidado el que había salido Este De hecho, habían este O sea, el Metroid Prime 3, según esto Salió en el Wii En el Wii Y en el 2007 justamente le preguntaban a Kinsuke Pues qué pedo Y dicen Ah, pues si lo empezamos ahorita para el Wii U Tardaríamos 3 años en sacar la secuela Y saldría para el En ex console O sea, desde el 2007 ya habían como Pequeños planes del Metroid Prime 4 Pero Decidieron hacer Este Other M Entonces Luego salió el Dread Y Federation Force Y Federation Force Por eso Por eso Federation Force es tan odiado Odiado, sí Justamente por eso El juego es bueno Pero se llama Metroid Ese es un pecado Bueno ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos del Prime 4? Pues Y así cerramos Hablando ahora De cuántos juegos de estos Vemos en el Switch Es más cierto No está Javi Pues yo creo que Yo creo que siendo La voz de Javi La neta Creo que este podría ser El El ¿Qué es? Breath of the Wild El puente El puente Y que va a estar en las dos consolas ¿No? La nueva consola Y te van a decir aquí Con gráficos mejorados Te van a mostrar Mira Aquí hay plastilina Acá ya no Para que te compres el otro Ajá Apliquen un Playstation Y te digan Ah puedes comprar el de Switch Y luego te va a costar Este 50 dólares Más subgradearlo Al Switch No wey ¿Qué? Me acabas de desbloquear Un nuevo miedo Pinche Mario Que pinche Nintendo Diga Ah quieres actualizar Tu juego Para el Switch 2 10 dólares Carnal Esa cada lana Papi Aprendimos De nuestros amigos Finalmente Le pudimos copiar Algo a Play Algunos Algunos dirán Ah bueno Al menos la Switch Vas a bajar de precio Pero es Nintendo Así que no Podemos asegurárselos Pero la Switch Está como en 3 mil Sí Ya está baratona Eso ya Ya está Las usadas Las he visto Hasta en 2 mil 500 Hola Ah pues Bueno así usadas Está bien Digo faltaría ver Qué sería para Conseguirlos de otra forma Pero ¿Y ladrón de o qué? ¿Ladrón de o qué? ¿De Roberto? Es decir La compré En Monterrey Como a No recuerdo cuánto ya Pero Si fue Eran Yo y con De un Switch La pantalla De otro De otro Los cables de otro Era totalmente hechizo Y si me salió Realmente a buen precio En 2019 Y no sé Pues así que Pues todo Sí La Switch salió Aguantadora Ojalá sus controles Hubiera sido Lo mismo Sí Eso le faltó Eso le faltó Bueno Pero ¿Qué les pareció El Nintendo? ¿Cuáles son sus conclusiones? Muy agradable O sea Yo quiero empezar Porque empezó David Lo anterior Yo quiero empezar Rápido Yo quiero empezar Diciendo Que se agregué Bastantes juegos De estos A mi lista Tres Para ser exactos El Metro y Pro El 4 Agua El Mario Party Y el Mario Party Y el Super El Mario y Luigi Esos tres Esos tres Agregué A mi pequeña lista De juegos Y me gustó Zelda Ah en Zelda Cuatro Cuatro juegos Zelda Perdón Ahorita mismo Ahorita mismo Te Te Farto tu madre Recursos humanos Estás baneado Yo soy recursos humanos Estás bien Mario Saca un espejo Estúpido Este Mira Sí es cierto El Zelda El Zelda También me gustó Eso Ya tuvimos un juego Le pudimos usar A la princesa Pitch Ahora toca a la princesa Zelda Eso está muy chido Amigos ¿Te hay que jugarlo? ¿Te hay que jugarlo? Todo se ve bien Ya no hicieron Switch 2 Entonces me gustó Me gustó el Nintendo Direct Mucho Bien hecho Y ustedes ¿Qué tal? La verdad La verdad Pienso que fue un directo Muy interesante Ya tuvo muchas Muy buenas revelaciones Hubo dos Dos simuladores de granja Ya eso es un gran avance Que ha habido en otros Nintendo O sea Poquitos Simuladores de granja Pero o sea Tenemos Mario y Luigi Tenemos Metroid Tenemos Zelda Tenemos Este A mi parecer Porque me gustan los juegos De peleas La colección de Marvel Y Capcom Eso está muy chido Pero bien La verdad La verdad La verdad Siento que fue un buen directo Lo digo como alguien Que disfrutó mucho De los directos Donde había menciones De Smash Y digo Estuvo muy bueno Estuvo muy divertido Y sí fue como que Órale Para este año Para los planes Que tengo en agosto Digo Para lo que tengo planeado En agosto Para el viaje que tengo Y luego Conseguir todo Lo que También Suelen dar lana También para la luna de miel Entonces Agarra un poquito Para el vicio ¿Qué va a pasar Si desaparecen Cinco mil pesos? Oye ¿Qué le pasó A la tostadora Este David? Esto para la lavadora Esto para mis videojuegos Upsi Se que va a ser Oye Oye ¿Y la tostadora Dónde está? Y la Freidora de aire Y digo Oye Vamos a Te compré un control Acá Y Lo que sí Fuera de chistes Lo que sí me gustaría Conseguir de este Directo Sería el Mario en Luigi Eso sí me interesaría Hasta streamearlo A ver qué onda Sería el Marvel contra Capcom Para eso me gustaría Comprarme un control de arcade Porque me gustaría jugarlo Como se debe Con palanquita Con palanquita Como si Para agarrar firmemente La palanca Para que marquen bien Los combos Y puedo hacer los Los Eso seguro También sale en Play Este Es Play 4 Es Play 5 Play 4 5 Pero bueno Pago la Pago la ley de Nintendo Así que tengo que aprovecharlo Por eso no lo Si aparece en Switch Lo tengo que aprovechar Este A lo mejor Si me consigo la expansión Por lo de los otros juegos Que ahí si me gustaría Calar algunos Y el Mario Party Me la tiré Para ver si lo podemos Streamear en el futuro También Este Ese sí me la Y el Zelda Si lo quiero jugar El Zelda También Esos son los que me interesan El Metroid Pues no soy fan De la franquicia Pero se ve chido Está bien Adelante Mis impresiones Del Nintendo Directo Sí Igual también traigo Los mismos juegos Que quiero Tener Jugar Este Pues sí Este Fácil 4 o 5 Peguillos Pero cuáles son Los que no son Los que no son exclusivos De Nintendo Pues a lo mejor Se dejan de Play Donde rinden A lo mejor Mejor El de Marvel vs Capcom Yo creo que sí PlayStation Pero los mismos 4 Luigi y Mario Zelda Está hasta acá Este Mario Party Puede ser Pero tengo mis dudas Este Porque también no sé De coleccionar Todos los Mario Parties Pero este Bueno Entonces ya sería cosa También como dice Mario Ver qué tal le va En la crítica Me hacen comprar A mí Para que lo jueguen Ellos Exacto Mario Este Metro también Pues sí Lo estoy esperando O sea Pues ya Pinche Nintendo Me metió al vicio Con el remake Del primero Y ahora no quiere Terminar lo que empezó Y ahora vas a jugar El 4 Perro Sí Me compré una Wichipeada La verdad Sí El de Sanrio También me llamó Ese es como Mi gusto raro El de Sanrio Dije Ah Ese se ve Curioso Yo creí que el de Hello Kitty Ese 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 es el de Sanrio Ese Ese Pues ese Ese ¿Y por qué le dicen Sanrio? Es la Es la Empresa Es como Disney Mickey Sanrio Con Hello Kitty Ah Esa que era La Hello Kitty Ajá ¿Y qué se llama así no? Sanrio Superstars Party Ultimate Este seguro que debe De tener No es Hello Kitty En algún lado Ándale ¿Dónde está el Sanrio? Island Adventure Remix 2.0 Imagínate luego un juego de peleas de Sanrio ¿No? Enfrentada gratis Contra Con Hello Kitty Pero estilo Pero estilo smash Ay no ya No ya 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 ¿Qué estoy haciendo? Ya tengo Sí me replantaría mi vida Nickelodeon All Stars 2 Eso está chido ¿Qué estás haciendo? No No recomiendes eso Pues creo que todos tenemos como lo mismo Sí pues sí Es que eso es lo chingón Cuando te dicen Va a salir este año Y tienes tantos meses de anticipación Para que no te llegue el vergazo tan duro Igual el Mario Luigi El Mario Party Y el Zelda Sí Sí Y también el La colección de Capcom Yo creo que esa sí se va para Play Porque en el Switch No sé No me convence No creo que rinda mal Pero pues como que El Play como que se siente más natural ¿No? Sí Ok Sí En general estuvo muy padre Se sintió como en ritmo Con la conferencia La verdad 40 minutotes Neta Anunciaron Zelda Y yo dije Faltan todavía 15 Ajá Como que van a cerrar Sí Hasta los juegos que fueron Como que menos Bueno Válgame 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 para los que sí Pero los juegos que fueron Como que más entre comillas De relleno Ni siquiera se sintieron tan intrusivos Como Directos Fue Fueron buenos Bueno Anuncios Debilamente espaciados Y fue como que se mantuvo El hype A mi parecer Fue de los mejores Directos Creo yo Es un muy perro Y creo que este directo Demuestra Lo bien organizado Que está Nintendo Con sus tiempos Y del plan que tienen Y que no tampoco va Acarrereado Como de repente Se sienten Algunos anuncios De los demás Que es como No güey Ya suelta el anuncio De X juego Aunque no tengamos Todavía nada Ajá Digo Aquí la excepción Es Y Ubisoft Pero ya es ahí Ajá Sí Sands of Time Remastered Remastered Juegos que Nintendo A lo largo De 10 años Más Yo creo 15 años Pues ya está en Switch Sí O sea Ya es la consola Definitiva de Nintendo Eso sí Sí Pues en el Switch Se puede jugar Toda la saga De Zelda Todos los Bueno El primer El 2 y el 3 Se puede Falta Wind Waker Y Twilight Prince Se puede jugar Toda la saga De Tickman Toda la saga De Tickman Los Donkey Kong Country Los Donkey Kong Sí es cierto Pues están los 3 Donkey Kong Country En la virtual Y está el Tropical Freeze Y el Returns Ya viene Faltarían el Metroid Prime 2 El 3 Este Mario Galaxy 2 También falta por ahí Luigi's Mansion Season 1 También falta Season 1 Sí El Mario Galaxy Fue el gran ausente ¿Sabes cuál otro falta? Sonic Boof Se me hace Se me hace Este man Hijo de su madre ¿Qué falta? Pues falta Sonic Boof Güey Está hasta Sonic Colors en el Switch Güey ¿Qué más quieres? Sonic Boof Él acaba de decir Güey ¿Qué? Se fue el gran ausente El Galaxy 2 Aquí Galaxy 2 Al menos tenía motivo Para jugarlo Para jugar el Mario Galaxy Para el Switch 2 Ahí sale Ándale Sí Switch 2 sale En esas Los otros dos Metroids Este Sonic Boom Sonic Boom Kalo también Kalo sí De una vez Faltó así un anuncio De alguna cosa bien loca De hecho El Nintendo Direct Estuvo tan bueno Ajá Que de repente Sí fue como de Un momento Ajá O sea Estuvo también Que se me olvidó Decir ¿Y Airbound? ¿Otra vez? Que Javi y yo ya hemos dicho Así como Seguro sale algo de Airbound Porque hay una tienda De artículos de gaming Que lanzó una playera De Del primer personaje De Airbound Y dije Y un día antes Del directo Y es como De estos güeyes Saben algo Y no Nada Y no Solo quería sacar Una playera Madurar 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 O sea Que no me acordé No me acordé De nada De Modern Y Airbound Hasta que ya Yo como Este La tardecita Fue como Ay sí es cierto En su siesta ¿No? Ay no Sí es cierto Estuvo tan bueno Que no nos dio tiempo De quejarnos Y estoy seguro Que inclusive Los que serían Capaz de darle Un 5 O un 6 De 10 A este Nintendo Direct Ni se atrevieron De verdad Un 7 mínimo No No vi nadie Ahora sí No vi a nadie Quejándose Te digo El único Que me llegó A salir Cosas Quejándose Fue del Metroid Prime 4 Que no se ve tan chido Y ahí coincido Todo mundo Gracias a este direct Todo mundo Está hablando De Nintendo Y de lo chingón Que es Nintendo Y de lo bien Que está haciendo Las cosas Nintendo Y que en todas Las casas La combinación Es Xbox Nintendo Playstation Nintendo Y que Nintendo Siempre está en todo Al menos que seas Yo Y tengas las 3 O yo también Agarren los apes Agarren los apes Así Estuviera Estuviera ya en México Sí iría a dar los apes Pero ok Estoy en Monterrey Pero también También algo que me sorprendió Es que metieran Como ya juegos Más Abultos Al servicio De Nintendo 64 Y eso Me da esperanzas De que algún día Conker Aparezca Yo creí Yo creí Pero está Conker Cuando salió El AM de De mature Y dije No mames Conker De Nintendo Y se enojaron La parejita Se enoja Sí Sí Pues acuerda La pareja casada Y todos Pedos Eran Inseparables Y luego ya Corrió Bad for Day Y valió madre Ya después Rare se fue con Xbox Y fue como que Un matrimonio Que no tampoco El pedo fue Con Rare Y Nintendo Fue que O sea Estaban de novios Y todavía no se casaban Estaban de novios Pero ya llevaban Además Años O sea Rare Rare ya estaba así De no mames ¿Cuándo me lo va a pedir? ¿Cuándo me va a dar el anillo? El anillo ¿Cuánto? Y cuando Rare Fue directo Con Nintendo Y les dijo Oye ¿Qué pasó? ¿Qué onda güey? O sea Ese güey de verde De ella El de verde Me está haciendo ojitos Pero yo no quiero Yo quiero estar aquí Con ti Yo te quiero a ti Y Nintendo se rió Y les dijo No, no quiero güey Y no los compró güey Esto es una amistad Y por eso hicieron Ajá Y Conker ya lo terminaron Un poco como por contrato Y se fueron con Xbox Y ahí se quedaron Que recordar que No fue el último juego Todavía Creo que el último Último juego De Rare con Nintendo Fue el Star Fox Adventure Ah Con GameCube Si es cierto Al menos Gran juego Pero también Un extraño Extraño Pero bueno Que no iba a ser Star Fox Iba a ser Que Ese plot twist Al final Donde sale Ahí nos tocó Claro Fue la manzana De la discordia ¿No? Fue la manzana De la discordia ¿No? Sí Fue donde ya Red ya le estaba Valiendo más Wow Bueno Eso fue Se mostró Como tu verdadero Yo antes del matrimonio Y se canceló la boda Pues es que güey Ya después de años Que no te den el anillo Qué pedo Sí Así que amigos Si ya llevan años Denles el anillo Entréguenme el anillo El chiquilín El chiquilín El chiquilín El chicloso El chistoso El Ay güey El globo 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 Y nos caballeros Y bueno A ver Qué dijo la audiencia Y bueno Bueno Muchas gracias ¿Qué dice? Digo Ya el siguiente El siguiente Se nos show Tal vez hablemos de Voice Tal vez hablemos de Intensamente Pero por hoy Vamos a leer sus comentarios Porque ya es tarde Ya es tarde Y Queremos ir a dormir Todos Estoy jugando Sonic the Racer En el 3D ¿Sí? ¿Te está gustando? ¿Te está gustando? Me está gustando Estamos Estamos Como Como las 11 de la mañana Del lunes Aquí Y todavía no sale El sol Es raro Pero No manches Yo mañana Tengo que pintar Como 50 modelos Hasta la madre Porque ya es Que el domingo Tiene Tiene Día de la comuna Clásica Ajá Vamos a ir a eso El sábado Hay clásico Hay chamba Ay Qué horrible Qué horrible Hay chamba Wamba Martín dice Martín dice Le di dos vueltas Al principio Porque no entendía De qué tropis Hablaban Pues de amibos Pues pon atención Bicho dice Ni yo tanto Tú te ponen Pon atención Tú estuviste ahí Martín dice Por gente encajada O no Los encuentran O los encuentran Caros Me imagino Los amibos Efectivamente Mucha gente loca La encajada O cómo La encajada Sale cara Amigos La encajada Sale cara Ya pimpeé Mi repisa De amibos Y ya quedó Chula Ya tienes caloncitos Chulada esa cosa Martín dice Algún día que proponía Alcanza de riñón Los mandaré Dice Martín Yo tengo una anécdota Tengo un amigo Que hasta ha llorado Coleccionando amigos Amigos No amigos Amigos Y el satánico Amigos Déjalos ir De avanzar libres Tiene una lista De nombres Y el satánico Lo ha ensartado Con impuesto De importación Por algunos Ha importado A sus amigos No Gente Crack Comic Ah Sí El amigo Wow Va en el amigo En el amigo 84 Ajá Déjame Oigan hablando Porque por ahí Mencioné algo Como que rimaba No hablamos De Isa Torni También aventaron Colección Ajá Sí Dijimos Este Isa Torni Y luego dijo Este Es bueno verlo Siendo jugado Por los gamers Dije Ah sí Sí Está divertido Muy divertido Ver a esos Pendejos jugarlo Este Martín dice Ese Aj De Patricio Describe ese lugar ¿Cuál lugar? Supongo que un infierno Martín dice En el estricto sentido Francamente No valen Nada Nunca Los amigos O tus amigos Martín dice Ah nomás Acabo de ver El Snorlax Del Patricio Está bien chido Está bien grande Tremendo Peluchón Me encanta Escuchar esos comentarios Sin contextos Martín dice No habían dicho Que los Niños Amaban a Sonic Y los niños Amaban a Sonic Sí Pero al parecer Al hijo de Patricio No es No tiene buen gusto Güey No tiene buen gusto ¿Cómo no? Quiere puro carro Caro El sabe que Los niños De los 90 Tenían esta oferta De dos tipos De Sonic Una comedia Ligera Y una serie Y acá Los sábados En la mañana O sea Martín dice ¿Qué comentario Descifraron? Ninguno Fue un error De producción Perdón Perdón Quería cambiar El Ceno Show Se escucha Ya viene Ya viene Una revolución El Ceno Show Patrocinado Por Vale Por Ultra Toma Ultra Por Ultra Patrocinado Por Model Modelito Patrocinado Por Casablan Este Martín dice A mi Total Play Me salió chido Lo subí a 300 MB Simétrico ¿Qué hubo? Pero a la hora de contratarlo Estuve 3 horas al teléfono Porque no habían hecho el cambio Pero sí el cobro Cuando hicieron el cambio No era simétrico Y llevo dos ejecuciones De teléfono Porque uno Neció Que no había servicio Y el segundo Amablemente En Putiza Lo conectó Pero cada mes Tengo que hablar Porque se desimetriza Wow Qué horrible ganga No sé Juntan 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 No mames Total Plane Si es no total Plane Paolo dice No mames Justo ayer Para cobrar Si son bien buenos Sí Pero para cobrar Si son buenos Ok Si no me ha quedado tan mal Pero no Todos dicen lo mismo O sea Es una lotería Con los servicios de internet Aquí Exacto También acá Paolo dice No mames Justo ayer Estaba viendo el podcast Del año nuevo Cuando Cuando el primer podcast Del año Que salió Bicho Franco Exacto El primer podcast Donde salió Bicho Franco Justamente lo vi ayer Y justamente salió Ya me alegra Que haya salido Su gran Su más grande fan Dice Paolo Martín dice Te extrañé La semana pasada Que tuve que leer A Paolo Así está difícil Ahorita Estoy viendo este comentario Y está muy cabrón Lo vi Dije Qué diablo Martín dice Referencia de parte Del equipo Patricio Auxilio Socorro No sé por qué Lo dijo ¿Alguien sabe? Socorro Bien Pablo dice Corrijo No me acuerdo Dice Corrijo Dice Pablo Corrijo Te voy a corregir Pero con un texto Más corto ¿Se acuerdan Que hice mi examen De admisión Y que faltaba una PC La pude conseguir Para hacer el examen Pero estaba enfermo Ojalá algún día Lleguen al millón Si bien era una convención Como la de Comic Con Donde llevan A los youtubers famosos Ahí estaré Si es en cabo O sea Si es en cabo Porque si es acá No Muy bien Efectivamente Pablo Vamos a ir a cabo Para mí no me gusta el cabo Martín dice Chuntaro Style Efectivamente Martín Chuntaro Style Este es el primer Chichipodcast En el que David Lee casi todos los comentarios Me alegra David sufrió Me rompí Martín dice Barras mágicas Me equivoco Cuando haces rimas Ahí loca Barras Barras mágicas Pregunta Pregunta Lash ¿Quién se endeudó Para comprar ediciones De Lerizo? No, no, no Espera Esa no Esa todavía no Esa todavía no Espérate No te me adelantes ¿Qué quiere chisme? ¿Qué quiere chisme? ¿Qué quiere chisme? Martín dice Es de Halber Studios El íntimo Del David El íntimo Zabá Tú eres mi íntimo El íntimo Zabá ¿Qué David? Déjale Martín dice Devolver Devolver Es el mejor Publisher de la vida Salvando el gaming Un bug a la vez Martín dice Gris es una chulada No importa Barrear Valió cada lágrima Oh Gris Martín dice No hay nada Del pase del año 2 De Street Fighter 6 M. Bison Saliendo del 26 de junio Ah bueno Es un chingo mi madre Sí wey Pinche Capcom Y sus timelines raros Martín dice Confirmo Confirmo Palesú Mil veces Esas tortillas Llegaron tarde Posdata No está nada raro Akuma Salía a mediados No está raro No está nada raro Akuma salía a mediados De 2024 Se veía súper lejano Y ya está aquí Akuma Ah Paolo Paolo dice Bicho Franco Tienes razón Cuando te enamores Eres un estúpido Todos somos estúpidos Yo soy un estúpido Dice Paolo No me voy a olvidar Cuando le regalé Unas flores El amor es para pendejos No me voy a olvidar Cuando le regalé Unas flores Bueno un chocolate Quise decir Ya que se lo ganó En un concurso Y su amigo le dijo Oye Me encanta que se corrija Ahí mismo En vez de solo borrar Y escribirlo Sé que no te gusta Ese chocolate Tienes tiempo para Dejar un comentario Sé que no te gusta Ese chocolate Me lo puedes dar Le dije Si te lo quiero dar A mí El chocolate Él me dijo una frase Que nunca voy a olvidar A ti te doy lo que quieras Dice Hermanos antes que mujeres No voy a decir esa palabra Yo le dije Lo siento Pero no ya saben Está muy tonto Se lo di a la chica Le dio su chocolate A la chica Solo me dijo Gracias Me abrazó Y me besó En la mejilla Me imagino Una hora después De que subió Esa historia Con un gato Digo Con un vato ¿Qué pedo? Diego subió Una historia Con un vato Cargándola Poniendo un corazón Es obvio Que es su novio Pero bueno Me guardo rencor Porque sé que eso pasa Tonto enamorado Nunca des tus chocolates Pablo Y saludos a Isabela Dice ¿Qué pedo? Cuida tu chocolate Martín dice Te voy a cambiar el nombre Para guardar el secreto Eso se lo sabe más David ¿Ves cómo te llames? Garo City of Walls ¿Qué? Final Fight Algo de Final Fight Martín dice Ah, sí es que Dijimos mucho Fatal Fury No era Fatal Fury Era Final Fight Era Final Fight A ver Fafo Los dos son Fafo 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 Podría ser cualquier cosa Final Fantasy Final Fantasy Final Fantasy Final Fantasy Final Fury Martín dice Hay un Javi Simulator Hay un Javi Simulator Excelente Martín dice Quiero pensar que Patricio dijo Que eso también era como Soul Shields Galvez Versus Claudia Sheinbaum Ay, no sé qué Pero No sé qué tan político Se puso Martín dice Pago porque pongan a Javi A jugar eso Ah, el juego de terror De coches Ya, ya, muy bien Dice Martín Mariaci Legends Es un Kickstarter No alcancé El de la figura No alcanzó el de la figura Truste Martín dice Salos Doc Elano tiene a Moisés Dice David ¿Qué? David Están hablando de Itch, ¿no? Supongo De hecho dice Bueno, por escuchar El Ceno Show Hablando del Nintendo Direct A felicidades Y la cara de Javi Diciendo Se los dije Bueno Lo viste Pero no, no lo dijo Entonces ¿Qué? Y si es cierto Más bien Estaba padre la figurita Y más bien David Lo que dice en el comentario Es cierto Lo más bonito Es que sí lo dijimos en este Y es cierto Los fenómenoides Freddy Dijeron que iba a ver Nintendo Direct Este La semana pasada Y lo hubo Así que fenómeno Pone de Ah, yo no tengo ese Mejor que Nintenderos Que iba a haber un directo Ahora sí Lags llega y dice ¿Quién se endeudó Para comprar ediciones Del erizo? Lags dice Ver la estrella De Bicho Franco Y pensar Y soy reverde Eso es lo que pienso Cada vez que lo veo Martín dice Ah, coquita de piña ¿Qué? Martín dice Es la voz de la razón Efectivamente Martín dice Es Javi No mames ¿Quién es Javi? No mames Martín dice La cara de bicho Durante todo Ese comentario Me representa A nivel espiritual Supongo Lags dice Se extrañó al señor Sonic Yo te extrañé más Martín dice Los invito a ver A ver su video De vergo la voz Me encantó Me encantó que se tardaron En darse cuenta Que Javi era Vergo la voz Es un nuevo Es un nuevo Es un nuevo usuario ¿Quién quiere ir? Pues es que Piche Javi ¿Por qué no? Pero Creí que David Se pone el mismo nombre En todos lados Creí que David Se sabía que Vergo la voz Era Es vergalavos ¿No? Algo así Vergo Vergalavas Vergo la voz Vergo la voz Este Aditofi dice Dicho El más jumper Saltando realidades Martín dice ¿De dónde vive Todo ese lenguaje De Cervantes? Barras A veces A Javi A Martín No lo entiendo Eric dice Saludos Y yo dije Este Creo que el Red Dead Me lo quedé yo Porque lo compré Para Xbox Creo que Lo dividimos Creo que ese No lo dividimos Algún día Lo jugaré El 2023 Fue muy padre Porque fuimos a Japón Y porque salió Tears Yo quiero ser El Power Ranger rojo Porque tenía el T-Rex Si tenía el T-Rex Verdad Estoy seguro La versión digital De Sony Generations Fue para Play La física para Xbox Y la adicción de colección Si la pinasta Si vamos Si Si son como los de Sao Par Los animalitos Que dijo Este Patricio Y los va a jugar Los tres Es lo más chido Si Si porque lo amo El señor Fight Simulator Fue el primer juego De Xbox Series X Y que jugué Y me quedé dormido Manejando el avión Lo siento Les dije ¡Wow! ¡Más tardío! He habido víctimas Perdidos en los árboles Aquí hablando Recreando el video De Learn to Fly De los Fighters Nada más Quedándose dormido Por último Viene mi comentario Favorito de la noche Dark Mind Tenemos que ponernos En el mood Dark Mind dice Yo no tengo amigos Ah Amiibos Una vez que Gina Se largó a los New York Fue a una tienda de amiibos Y le pedí que me trajera La serpiente sólida Me la trajo Pero Fue una serpiente sólida A sobreprecio Luego estuvo de oferta En Amazon Y yo le sufrí Pero Hay uno que si quería Que fuera amigo Y casi parece Pero no es Y es la figura De Ganondorf Del Wind Waker De Wii U Y ahora vea Que lo venden A casi 20 mil pesos ¿Alguien quiere comprar Una figura De Ganondorf En caja sellada De Wind Waker Wii U? Yo la quiero comprar Por 20 mil pesos No Se la voy a Robar a Mario El Astrobot Se ve increíble Se ve interesante Pero ya veremos Si lo consigo algún día Primero estoy esperando La serpiente Que triste Lo de Litri Se nos murió Vale 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 Halo Lo que yo estoy esperando Es la integración De Kyo Eso necesito Y ya Sobre todo Está cool Porque el King of Fighters Es el que vino A tomar el lugar De Street Fighter A finales de los 90 Y principios de los 2000 E integrarlo Ahora en Street Pues está cool Muy bien El evento de Xbox Resaltó Gracias a la serpiente Sólida 3 El come serpientes Delta Leíste Vale No busquen Glory Holders Gracias Ay no No Ah Picho descubrió El hilo negro Sí Pablo ya lo hizo Picho descubrió ¿De qué? Muchos fans De Pitón Parado Wow Ah Picho descubrió El hilo negro Cuando compras tus juegos Que no sean digitales Puedes quedarte con ellos A diferencia de una suscripción Como Game Pass Que vamos Yo no digo que Game Pass sea mal Pero en nuestra actualidad Muchos tenemos una librería de juegos Que están empolvándose Sí Alguien corra Pale Como que tienes tus dudas Con el serpiente Sólida 3 Serpientón desnudo Y aunque estoy de acuerdo En que son las mismas voces Sí hubo una nota En la que se mencionó Sí hubo una nota En la que se mencionó Que se añadieron Algunos diálogos Extra para este remake Patricio A ti no podría hacerte nada Davey El mejor recopilatorio Es el de Playstation 3 La Legacy Collection Que incluye todos los Metal Gear Solid Del 1 al 4 Aunque el 1 es un código de descarga Y ya no existe Ahora La mejor forma de jugarlo Hoy en día En realidad Es la versión de Switch De la Master Collection Que si bien al salir Era una porquería La han ido mejorando De a poquitos Para hacer algo Inmediatamente Aceptable Ok Que chingón Pero donde juegas Metal Gear 4 Ahorita El Age of Mythology Fue el único RTS Que realmente me atrapó Jugué toda la campaña Me metí a los juegos online En donde me madriaron Horrible También jugué la expansión De los Titanes Me llevaba horas y horas Con el Age Es más Jugaba con mi hermano Partidas online Él contra yo Nos desvelábamos jugando eso Qué lindo Recuerdos precioso Desbloqueado Ok Snip Asterisco Snip Bicho No sabes lo que dices Nunca quitaron el multijugador Para darle espacio a la campaña La cosa es que estuvo mal hecho Como todo Halo Después de Rich Fuck Con lanzamiento Retrasado Pésimo Wow Pésimo Wow Gracias por la botonera Igual que Metal Gear 5 Esto es para David Gracias por la botonera Que no sabe usar Baby Vale Estamos agradecidos Ya la sé usar Niño menso Si soy Chale Desde esa vez No volví a regalar algo mío Que significa realmente para mí Wow No regalen sus cosas No regalen su chocolate Cuiden su chocolate Cuiden su chocolate No es para todos Gracias a Doctor Por acompañarnos en este especial de Nintendo Direct Gracias a ti Por escucharnos Gracias a David Por estar aquí A Padesum Por existir Muchas gracias Por aceptarme Porque Y los acompaño Desde la tormenta tropical Que está el jueves aquí Se estacionó hasta Hola Así que Aprovechamos ¿No quieres echarnos airecito un poquito? Para acá Al menos Al menos las presas Según ella Esperemos Pero sí No bujale hoy Todo está parado aquí Como mi No Nos vemos en el siguiente En el show Donde tal vez Solo tal vez Este Javier regrese De sus vacaciones en China Nos vemos Ojalá Esperemos 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 regrese de la granja Arriba La leyenda de Link ¡Woohoo! ¡Tan tan! ¡Tan tan tan! ¡Oh, maravilluji! ¡Volvieron! ¡Cámonos ojos! ¡It's fucking gone! ¡Blob! Pensé que le iba a ser así ¡Estoy traumado! ¡No soy Zelda! Bye No, tranquilos Tranquilo, pole Todavía no es momento ¡Nos vemos! Ni player ¡Nos vemos! Ni och서 Ni 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 Lluc Ni Gracias por ver el video.